La nueva temporada de La Bosque ya está más cerca que nunca y Natalia Jiménez, una de las jueces, ya está lista para la competencia. Veamos lo que nos dijo. Y nada, me voy a conseguir una chaqueta verde, porque ya ves que la chaqueta verde que se puso Prince Royce el año pasado la trajo buena suerte, entonces yo voy a conseguir una chaqueta verde, a ver si gano también. En esta segunda ronda como coach compartirá su experiencia musical con el grupo de talentosos participantes elegidos, pero... Yo quiero ser un poco más dura con los niños. Este año, fíjate. ¿Por qué? Pues porque sí, porque yo soy un pan de Dios. Este año les voy a meter un poco más de cera, como decimos en España. Claro, sí, porque está bien que canten bien y que tal, pero voy a ser mucho más exigente a la hora de las audiciones y demás en darme la vuelta con la silla. Voy a ser mucho más exigente este año, así que... ¡Hánse las pilas! Bueno, faltan todavía también dos puestos de los otros dos coachs. ¿Quién quisiera que estuviera al lado tuyo? Pues la verdad que, hombre, quisiera que estuviera mucha gente. Obviamente, como todos somos amigos en este negocio, no voy a decir quién, pero pues sí, tengo mis ideas aquí en mi corazón, pero pues ojalá que venga alguien que sobre todo tenga la disciplina para trabajar con los chicos, que tenga buenas ideas para ellos, que tenga buena música para ellos. A mí, mientras trate bien a los niños, esto está bien. Bueno, Natalia, te deseamos lo mejor en esta tercera edición, entonces, de La Vozquite. Felicitamos por este segundo sencillo. Muchas gracias. Que vienes en promoción también y muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, es un gusto, ya lo sabes, y aquí estamos en Telemundo y pues nos vamos a dar una vuelta tú y yo ahora, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Por Orlando. Claro que sí, vamos a dar una vuelta. Venga, dale. Vamos. Vamos, yo me voy. Me largo. Sergio González, Telemundo. Me da muchísimo gusto que regrese a esta próxima temporada de La Vozquite. Vamos a ver si también regresan Roberto Tapia y Prince Royce o va a haber sorpresitas.